¡Perdón! ¡Muy tarde al trabajo! ¡Aquí voy! ¡Te veo bien, Spidey! ¡¿Qué tal Nueva York?! ¡Nuevo traje, el mismo yo! Spiderman, creo que descubrí cómo los hombres de Fisk siguen con sus negocios, con las obras de construcción. ¿No la cerraron cuando lo arrestaron? No, es una de sus empresas legales. Tiene varios inversionistas. No podemos actuar sin motivo. Pero ya tiene uno, ¿verdad? Por eso espero que puedas vigilar los lugares y avisarme si no es algo sospechoso. Entendido. Seré tu vecino metiche Spiderman. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Bien! 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 entendido por qué. Recordarán mis advertencias sobre el sistema orwelliano de monitoreo del crimen que se instaló en la ciudad. Pues no está funcionando. ¿Por qué? Preguntará. ¿Por qué alguien entró en razón y entendió que violaba las libertades civiles? Pues no, porque estos burócratas incompetentes crearon una red que se cae más que un borracho en una cuerda floja. Así que sus impuestos fueron malgastados y no hay ninguna mejora visible. Lamentablemente, esto es lo más cercano a tener un final feliz en el mundo real, chicos. Unidades, reporte de colisión. Hay civiles atrapados. La ubicación reportada es nolita. Unidades, reporte de colisión. Sacha, representante lasmotiones en la mente. Unidades, Italia, REAL. Unidades,時間 5, 40, 44, 1, 20, 31, 31, 32, 35, 51, tr svng, muitas latitudes, Var de lexisting關 en la verde completa. Carnival escker para 5, 2, 22, 25,ıp과 1, 21, 32, 31, 32, 33, 33, 34, 32, 34, 13, 34, 34, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 36, 35, 34, 34, Rufp, Atención, se reporta una agresión. El incidente está cerca de Two Preachers. Solo un cobarde agrediría a alguien indefenso. ¡Ocúpate de tus asuntos, araña! ¡Intenta golpearme! ¡Te lo devolveré peor! Comprendo la ironía de todo esto, pero espero que hayas aprendido a no golpear gente. Gracias. Creo que iba la mal. Oye, es un robo a la antigua. Amo los clásicos. ¡Atrápenlo! ¡No podrá con todos! ¿Todos olvidaron sus llaves? Un consejo. Si no eres bueno para entrar a la fuerza, no deberías hacerlo. ¡Spidey el peluche! Un diseñador de juguetes hizo este prototipo para que pudiera licenciar mi imagen. ¡Qué pena que no puedan pagarme si no revelo mi identidad! ¡No! Gracias por ver el video.